¡Vete a mí mismo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Un punto de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un punto de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Métete a mí mismo, bambole, bambole, bambole Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entrega a tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, 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 bambole Métete a mi ritmo, bambole, 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 bambole Suavemente llega, bambole, 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 bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Yo me despido como un vallabo muy grande Llevo en mi pecho una frkatiza muy profunda Yo me despido como un vallabo muy grande Llevo en mi pecho una fr�וza muy profunda Es imposible que pueda olvidar a Cármen Después del muerto la recuerdo hasta mi tumba Carastsita ¿Qué está haciendo aquí el corazón? No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se que tiene Carmencita que me niega El remedio para curar mi sufrimiento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Será que quiere que me mate este tormento No se da cuenta que estoy sufriendo por ella Será que quiere que me mate este tormento Carmencita, me quiero Si me nega tus caricias yo me muero Me encanta, te quiero Si me nega tus caricias yo me muero Haga linda rueda, Juana Porque le empezó a bailar Es amor en la cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con una pura sabrosura Voy a ir a tener que estar cerca de la pura Porque bailando pero reina donde quiera Con esa gracia con que mueve tu cadera Oye, Neira, vuelve Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso para ti pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Yendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Que es candela pura, porque bailando te reina donde quieras Con esa gracia con quien mueve tu cadena ¡Vaya, pa' acá, pa' allá, pa' acá! ¡Pero que adicto! ¡Miro! ¡Ay, vida mía! ¡Playa, lima y tiramita! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tierramente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderme contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Ya que consideras que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se te dará Llegaron con decirle que a un hombre Cuando yo me suerte Se burlaron de mí que nadie sepa De sufrir Que lindo es su cucu Tan bello es su cucu Reconito y suavecito Que lindo es su cucu Cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más y más No dejando de mirar Pero quisiera tocar Más cátenos en manguita Yo quiero una tocaíta y taíta y taíta Que lindo es su cucu Bonito es su cucu Reconito y suavecito Responsable es su cucu Yeah No te metas con mi cucu Porque te pego una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que eres un mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar No te pones la gana No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Ay, son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Oye caramba Con la pollera colora De aquí pa' allá De allá pa' acá Qué buena está Con la pollera colora Mira cómo baila Mira cómo vale la pollera colora Con la pollera colora Y esa negra tan rica Qué linda y sabrosa que está Con la pollera colora Pa' que no baile Venezuela Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colora Y ahí cuando le canto en soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspira son ella meta Tiene color de canela Y mucho ahora la pimienta Como el sol en el contexto de caramba Con su polla colora De aquí pa' allá De allá pa' acá Qué buena está Con la pollera colora Mira cómo baila Mira cómo vale la pollera colora Con la pollera colora Y esa negrita es rica Qué linda y sabrosa que está Con la pollera colora Y un saludo con el día de mi país Colombia quiero dar Con la pollera colora México lindo y querido No se me puede olvidar Con la pollera colora ¡Ay, señoras y señores! Con la pollera colora Ahora sí que se prendió La pollera colora Con la pollera colora Con la pollera colora ¡Oye! ¡Alberto Barros! Y su tribuco a la cumbia colombiana Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensarte Al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No se me contesta Colegiala, ven, dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala Colegiala, ven, dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala 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 Tantas caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Cumbia colombiana Algunos cuentos Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte en un fenecí Pedacito de mi vida Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte en un fenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Mis ojos son para quererte Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte en un fenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Tu eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Ahí Y mi verdad Pero movimiento y cadera Yo vengo a ponerte esta serenata Yo vengo a ponerte esta serenata Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa También para que escuches mi acordeón Al pie de la ventana de tu casa Ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y ya verás, ya verás como suena mi acordeón Solamente para ti, solamente para ti Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz Y es verdad que la voy a complacer así como se merece No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba bienamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderse contemplar Y ya te pagaste mal a mi cariño tan sincero No te conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si te cantes de quererme No hay cuidado que la gente Eso no se empezará Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi esmero Cuando llegue el final de mis notas En el baile todo se aborota Con mi ritmo alegre y cumbian ver Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Ya no puede mujeres Ya no puede parrandear Ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Lo dejaron sin su cosa La botaron el solar Ya no puede parrandear Y le están haciendo mal Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita 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 El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama Pero despertó llorando, la cosita le faltaba Pero despertó llorando, la cosita le faltaba Problema las mujeres, cuando se ponen celosas Problema las mujeres, cuando se ponen celosas Chequen radio y quiebran cosas, y el marido es el que pierde Chequen radio y quiebran cosas, y el marido es el que pierde Y le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Nubia tiene un lunar que me gusta, que me gusta Nubia tiene un lunar que me gusta, que me gusta Y no me lo quiere dar Nubia si es mala, porque dice que mi cara es muy maluca Y no me lo quiere dar Nubia si es mala, porque dice que mi cara es muy maluca Nubia, 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 dame el lunar Lulia, lulia, lulia Lulia, dame el lunar Y con cariño a Isamara González Te desea feliz Navidad Y un año dos mil veinticuatro Lleno de paz, amor y prosperidad Y DJ Leo DJ Leo Nubia con su lunar Es lo que me está matando Nubia con su lunar Es lo que me está matando Pero si hace de rogar Nubia es ingrata Me lo muestra y no me deja acariciarlo Pero si hace de rogar Nubia es ingrata Me lo muestra y no me deja acariciarlo Nubia Nubia, nubia Nubia Dame el lunar La cumbia siempre sana La que baila con ganas La cumbia siempre sana La que baila con ganas La que baila con ganas La que baila con ganas ¡Vaya, qué sabor! La cumbia siempre sana, la que baila con ganas La cumbia siempre sana, la que baila con ganas La cumbia siempre sana, la que baila con ganas Capitaneando la nave, DJ Leo, sonando la buena música